Hola a todos, primero que nada, yo soy Nayeli y este es mi primer video para YouTube. Espero seguir grabando, espero entenderle a esto y pues quería presentarme primero que nada. Quiero hacerles vlogs, como es mi vida como mamá. Yo tengo tres hijos, tengo una niña que de hecho mañana está por cumplir ocho años. Tengo una niña que acaba de cumplir tres años y tengo un niño también que acaba de cumplir dos meses. Tienen casi las mismas fechas de cumpleaños. Se llevan casi por un mes cada uno. Y pues espero que les guste, espero que se suscriban, que quieran ver como es mi vida, que es lo que yo hago, mis compras, que se diviertan con los videos. Dice mi niña, ella es Madeline. Acá abajo viene mi niña. Ella se sienta aquí abajo de la carriola. Siéntate mami. Él es mi niño, tiene dos meses. Siéntate mami. Se llama Santiago. Tengo dos niñas y tengo el niño. Ahorita vamos en camino a dejar a mi niña a la escuela porque acaba de entrar a la escuela el lunes. Y en las mañanas nos venimos caminando a dejarla. Y en la tarde ya paso a recogerla en carro porque aquí donde yo vivo hace demasiado calor. El calor está muy feo y está muy feo para venir todavía por ahí en las tardes. Así que prefiero dejarla en las mañanas. Ahorita amaneció nublado. Está nublado pero prefiero venir a dejarla caminando en las mañanas. Y ya paso a recogerla más fácil en el carro en la tarde por el calor porque está demasiado caliente. ¿Se dan cuenta? A todo lo que digo aquí me viene contestando mi hija, eh. A ver, vueltame. A ver, ahí les voy a enseñar cómo va bien guapa la escuela porque ella es bien fallosa. Ella no se le escapa ningún detallito para venirse a la escuela. Ahí viene, bien nice, según ella. Bueno, bien nice está. Vuelta mami. Qué hermosa. ¿En qué año vas, diles? Tercero. Ay, tercero. Y les está gustando porque es una nueva escuela. ¿Sí? Es nueva escuela porque la que iba la cerraron y la cambiaron. Y el primer día venía bien nerviosa porque era su primer día de escuela. Lo bueno que dice que le gustó, que su maestra es muy amable, que todo está muy padre. Y gracias a Dios que se acopló bien. Ya sonó la campana. Ya venimos un poquito tarde pero nos queda sonar la campana. Lo bueno que aquí ya, ahí está ya, a la vuelta. Y ahora todos ya van corriendo para allá. Bien rápido llegamos, nos queda bien cerquitas. Nos queda como a siete minutos en carro. Y nos queda como a dos, tres minutos. Nosotros nos veníamos así. No, como siete minutos a pie y como dos, tres minutos en el carro. Ya entramos aquí al estacionamiento. Y ahí disculpen mis primeras grabaciones pero me tiembla la mano porque vengo agarrando la carriola con una mano y en vez se me va para un lado. Se me va para un lado y ya. Batalla para agarrar el teléfono. Pues ya vamos llegando. Y a ver si se escucha también porque mi teléfono me se oye muy despacito. Aquí vamos a levantar la carriola para subir porque hay banqueta. Gracias mami. Gracias mami. Les pusieron música ahora. ¿Cortas bien? Pues ya la dejamos. Vamos a ir para la casa de regreso. Oigan, también pueden dejarme ideas aquí abajo para... Ideas para videos que quieren que hagan. Que quieren saber y todo eso. O que quieren que les graben. Para... Pues ahorita yo sé que no me va a ver mucha gente, ¿no? Más que la pura familia. Pero... Ahí conforme se vayan uniendo a más gente, pues ya me pueden dar más ideas y todo eso. Porque yo tampoco sé qué hacer. Ahorita nomás agarro mi teléfono y... Y me puse a grabar. Jejeje. Es todo lo que... Se me ocurrió hacer. Estaba cayendo. Ya venimos llegando aquí a la casa. Emily. Hola. Emily. Hola. Hola. Jejeje. Pues ya llegamos aquí a la casa. A pesar de que... De que está nublado. Está haciendo mucho calor. Está bien caliente ahorita. Súper caliente. Pues... Yo creo que hasta aquí voy a dejar mi video. Espero que os haya gustado. Espero que me haya salido bien, sobre todo. Y... Pues... Nada. Nomás. Yo creo que voy a estar haciendo eso todos los días. Voy a agarrar mi teléfono y voy a grabar. Pues lo que voy haciendo. Y como les digo. Pues ya más adelante. Ya me pueden dar ideas de lo que quieren. Y todo eso. Voy a hacer más adelante un house tour. Mis compras. Mis rutinas. Cuidando a los niños. Llevándome ni a la escuela. Cuando la recojo. O lo que ustedes quieran. Me pueden decir ahí. Pues espero que salgan bien mis videos. A ver si puedo... Si sé editarlos. Porque... La verdad no sé nada de eso. Espero que también se hayan grabado bonito mis videos. Porque... Pues mi teléfono es muy nuevo. Es un teléfono viejito. Espero que sí se... Si se hayan grabado bien. Y si no. Pues aquí vamos a ir aprendiendo poquito a poquito. A grabar. A editar. Y todo eso. Conforme vayamos creciendo. Esperemos. Con el favor de Dios que... Pues este canal crezca. Y que les guste más que nada mi contenido. Entonces... Pues gracias. Hasta aquí voy a dejar el video. Y yo creo que mañana... A ver si grabo para... Pues con mañana cumpleaños mi niña. La más grande. A ver si grabo cuando... Vaya a recogerla. A ver si le compro algo. Un regalito. Ya le compré unos regalos. Pero... Ah... Los va a abrir hasta... El sábado. Sí, el sábado. Le voy a hacer una comidita aquí familiar. A ver si los abre hasta el sábado. A ver si no se desespera y los quiere abrir mañana. Pero igual si los abre mañana o cuando los abra. Les voy a grabar. Para que vean su reacción y todo eso. Porque es algo que hoy tenía ya mucho pidiéndome que se los comprara. Y no los había hallado. Bueno, no los había buscado porque dije... Tiene demasiados juguetes. No lo voy a comprar hasta que... Sea su cumpleaños. Porque tienen demasiados juguetes. De hecho también necesito sacarles juguetes. Ahí comenten si quieren que... Les grabe cuando les acomode su cuarto. Porque tienen mucho cochinero. Tienen demasiados juguetes. Necesito sacarles ya. Y pues ya hablé mucho. Hasta aquí voy a dejar este video. Y espero... Que se suscriban. Y que les gusten mis videos. Adiós.